Bueno, pues estábamos buscando un restaurante donde vendieran biryani y nos recomendaron este. Es muy sencillito el lugar, pero dicen que está muy bueno el biryani, así que vamos a ver qué tal. Pues aquí. Vamos a ver qué tal está el biryani aquí. Este es el restaurantito a un ladito del camino. Venden pues biryani y comida china también, pero dicen que biryani está muy bueno en nuestro lugar, está feroz. No, es que la luz está al lado opuesto. Stay bad, Aira. Vamos a... Hola. Vamos a comer aquí a ver qué tal está. Llegó la comida. Se al biryani. En Dios. Terminamos de comer. ¿De puse el biryani? Sí, mucho, mucho. ¿Estaba rico? Pues bueno, es súper, 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 súper económico comer biryani, aparte de que es muy rico. Pedimos tres platos de arroz, que es muy, muy bien servido con pollo y todo. Nos costó como dos dólares el plato, más o menos. Menos de dos dólares el plato de arroz con pollo biryani, que aparte que les digo que está muy, muy bueno el arroz biryani. Es la parte, algo que se debe de comer si vienes a indias, obviamente el biryani. Vamos a ir a explorar un poquito más el área, a ver qué encontramos, a ver qué vemos. Ya, Aira quiere meterse al alberca otra vez. La fortaleza de Chapora, Chapora, Chapora Forte. Me dijeron que está muy bonita. Voy a poner el mapa. Sí. La fortaleza de Chapora, 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 Chapora. Chapora, 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 Chapora. Chapora, 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 Chapora. Chapora, 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 Chapora. Gracias por ver el video. 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 Canela para el curry de pescado. ¿Qué es? Es una fruta. Es una fruta que es muy buena para la diabetes. ¿Qué es? ¿Chili? Cardamomo. Sí, Cuchi, cardamomo es muy bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Es muy spicy. Para 50 personas, solo 4 pies. 4 piezas para... Ay, Dios mío. Muy bueno. Muy bueno. Es muy spicy. Es muy spicy. Muy bueno. Es muy spicy. Es muy spicy. Sí. Pimienta, limón. Es muy spicy. Se usa en pescado, pollo. Ok. Si vas a ir en vegetar. ¿Lemon rice, lemon curry, pita curry, pita curry, pita curry, tomato curry, pita 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 curry. Y una cosa más magica. Si lo has de sentir, no tienes que comer. Tienes que jugar con eso. En 15 minutos. Y obtienes un aroma de limón. Tu saliva solo será fresa. ¿Qué? ¿Tienes que jugar con eso en mi boca? Una cosa más. Te puedes ver una vibración. Hasta 15 minutos. Puedes comer cualquier cosa del mundo. No te vas a sentir el sabor. Y no te vas a sentir el sabor. Solamente te das el sabor. Y si te vas a sentir, puedes comer un ice cream, el sabor será bueno. Con la miel, con la miel, con el helado se van. I will take one, ah. Tienen también la cúrcuma. ¿Sabes la cúrcuma de limón? Sí. Oh. Ok. Miren. Es muy fuerte, está fuerte, está rico, huele muy bien. Huele muy bien. Es el de cúrcuma, goa. De goa. Tienes que probar este silencan sinamón. Ok. ¿De silencan sinamón? Ok, de silencan. Ok, de silencan. Muchos tés diferentes. Aira no le agrada el sabor. El sabor de de bromisil. Té de vainilla. De chocolate. Es de rosas. Este era de... De piña. De piña. De piña. De limón. Natural green tea. Este es verde. Té verde natural. Mmm. ¿Y qué es esto? Es una masala. ¿Qué? Con 25 espacias. Ok. Esto puedes usar todo el rato. Como sea que quieras, puedes usarlo. Como puedes comer con guadapao, samosa, pizza, burger, panipuri, marinaje, chicken marinaje, todo el rato. Ok. Está hecho con 25 espacias. Wow. La masala. Es una masala. Oh, qué rico huele eso. Ahí se mantezón. Ahí se mantezón. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Esto? Este es un chile. No es más spicy. Ok, ok. Este es normalmente spicy chile. Normal spicy. Pero no hay 4 kilómetros de spicy. Solo un chile tiene así mucho. Wow. Un cuarto de ese chile es equivalente a un chilito de esos. Este chile se usa para 5 personas, 3 piezas. Ok. Tres piezas por 5 gente. Y esa es una por... Una pieza por 15 o 20 gente. Voy a llevarme algo de mazalas de aquí. Oh, cofé viene. Ay, café. ¿Esto es South Gone? No, esto es... Bangalore? Munar. Oh, de Kerala. Kerala. Té y café viene de Kerala. enciensos naturales para el fuego, huelen riquísimo wow, eso es natural, esos tienen como aromas y eso es natural así que esto lo traes en el fuego y luego viene el olor si, el olor viene, lo tiras al fuego y huele riquísimo wow, creo que debemos tomar algo para sentir el olor entonces hacemos masalas con 17 espacios, 20 espacios y van a estar dando para que pruebe cardamomo wow, cuchi, cuchi, biryani y masala sayad, ok, sayad, están vendiendo aquí todas sus especias de guá es una flor, es una flor que utilizan también bueno, creo que ya les grabé mucho vlog, si les parece interesante eso de las especias díganmelo en los comentarios, a mí sí, yo voy a llegar a comprar ahorita también un buen, porque me gusta como tener varios, bueno, varios tipos de chiles y este chile pequeñito es como el chile piquín mexicano, se me figura así yo me acuerdo que era muy picoso vamos a la fortaleza, ahora sí, acompáñanos estamos por las masalas, las especias llevo algo de masala de guá, bueno, llevo dos tipos de masala preparada de guá llevo la, bueno, la, ¿cómo se dice esto? ay, se me va a la canela de sirlanca, que está buenísima y llevo el chile de guá pero os llevo algo de cardamomo de kerala también y me dieron un pequeño chilito, chiquitito, picante, eso, súper picante, a ver qué tal pero bueno, nos vamos no, vas agarrando el túnel no, vas agarrando el chile, chiquitito, 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 chiquitito Gracias por ver el video.